Les voy a compartir unos poemas de un libro que se anda cocinando en el horno que se llama American Sociedad. En la punta de la palabra está la palabra, clara y discreta. Donde termina la falla y comienza una historia de desechanzas. Escribo pensando y fraseando. Asombrosa gracia. Una fuente hay dentro, desbordado por la lluvia. Estoy encantada de ser agua, de ser temporal, de ser río, de ser calle y de tanto ser que soy comienzo a no tener rostro. Comienzo en verdad a ser un camino a oscuras, palpitante, lúgubre, un espectro. Dentro mío hay casas, arterias empedradas, sombras que se miran como nunca. El sol se oculta detrás de mi piel, desvaneciendo la ciudad que me ocupa. Quedo como los pueblos fantasmas de mi patria. Ah, Natalí, manco. Arropada con los pelos que el gozo despliega sobre mí, ando pavorosa como el aire sobre los cerros. Roso, manos. Tengo el continente como de haber vuelto de un largo viaje. Por ti comienzo a quererte nuevo estas solitarias sendas. Ya no estoy sola. Estás conmigo como un sueño benigno. Como salida de un largo invernadero. Abro los párpados temprano. El miedo ya no es muralla que aprisiona las visiones. Tus señales entrando por la piel. Te puedo tocar y sentir. Deseo por el cual cantaré colma de certezas. Este poema para la maja Meira. Se fueron los amigos y el corazón se me llenó de ausencias. Meira del mar. Desde este rincón, arropado por montañas, me toca a mi poeta decir lo que labio ninguno quisiera pronunciar. Se fueron los amigos, se los llevó la vida la implacable. En estas calles, en este lugar de ruidos y silencios, llega para aturdirme el heraldo de tu muerte. Llega sin más. Mi alma y la tarde se visten de una extraña y lámplida melancolía. Llueve, meira. El cielo arroja en lluvia basta. Tu nombre, dulce. Tu nombre, mar. La muerte no puede callar lo que la vida dice. Las palabras aprendidas van diciendo en voz alta tu canto venturoso. Esta metrópolis, que parecía habernos robado el corazón, hace temblar de misterio y de amor, de luto y de tristeza. Estas montañas que aturden con ladridos de perros bababundos, nos traen desde el norte la noticia de tu viaje. La mirada queda colgada de la rama de la ceiba, como si allí estuvieses ya brisna de lluvia, riéndote del desconsuelo y la tristeza. Te fuiste. Te estabas yendo hacía años. Las palabras y su sonido te aferraban a este mundo de quimeras. Quizás, meira, ya te encontraste con Leila Cali, con tu amor hecho de olvidos y poemas, con tu madre, con tu padre, con tu hermano y con tu hermana. Ya haces parte de los amigos que se van y comienzan a dibujarnos la senda del retorno. Nos dijiste que todo podía ser verdad. Tu partida viene a confirmar lo dicho. Un dolor comienza a descender por los años. Te busco en esta iniciación primera. Tiembla el tiempo en las paredes. Un olor de ausencia se va desmoronando a pedazos. Absorbo el aire que baja de las colinas. Viene del occidente y algo de ti trae el olvido necesario para encauzar de nuevo mi existencia. Gracias. Gracias. Gracias.